Acompañados del embajador de los Estados Unidos, James Nealon, llegó el senador demócrata Tim Kaine y el republicano John Corning al centro de alcance número 16 que presta servicio a más de 62 infantes en el popular barrio Suyapa del estigmatizado sector Chamelecón en San Pedro Sula. La visita de los diplomáticos fue oportuna para conocer la opinión que tienen respecto a la decisión del juez Andrew Hannem del Tribunal Federal de Texas del bloqueo del decreto del presidente Barack Obama, que prevé la regulación de millones de extranjeros sin papeles y los ampara de ser expulsados de Estados Unidos. Entiendo que la administración está haciendo en eso y los cortes van a decidir cualquier cosa, pero es importante para nosotros, republicanos y demócratas, en las dos casas, Casa de Representantes y Senado también, hallar un sendero a una reforma del sistema de inmigración y espero que podemos trabajar juntos en eso porque es mejor por Congreso hacer eso en vez del presidente. Yo soy un apoyante de las acciones del presidente, pero todos entienden que es mejor para Congreso ayer una reforma que es un compromiso entre los partidos y las casas. Los Estados Unidos siempre ha sido un país con puertas abiertas y que ha bienvenido a la migración ilegal. Pero nosotros sabemos que la inmigración ilegal a manos de criminales no es buena para nadie, ni para nosotros, ni para nadie más. Así que nosotros estamos viendo que reformas aplicamos a nuestras leyes de inmigración para que pueda ayudar más a la situación y a esos países. El embajador James Nealon declinó brindar declaraciones y se limitó a efectuar el recorrido junto a los senadores por las salas de la modesta edificación donde opera el centro de alcance. Salvador Estatagen, responsable de los centros, dijo que han obtenido el resultado esperado. La visita de los senadores fue breve, pero puede resultar en la obtención de más fondos para impulsar la iniciativa, afirmó Estatagen. Le hemos acompañado en varios de los procesos, en su búsqueda. Ahora la nueva etapa es acompañarlos más en sensibilizar a la empresa privada para que abran oportunidades para los jóvenes de estas comunidades y por otro lado acompañarlos a ellos en ese trayecto para ir desarrollándose. Pero no es solamente un taller, sino que es acompañarlos. Para el demócrata Tim Kaine, la educación y capacitación técnica es indispensable, porque solo educándose los infantes tienen la oportunidad de lograr una movilidad social. Mañana visitarán el Instituto Loyola de la Ciudad del Progreso. Para Kaine es significativo, porque allí trabajó un año como voluntario con los jesuitas. En cámaras, Dennis Abrego, Ani Gutiérrez, Noticiero Campus Televisión.